Venga chicos, vamos a reaccionar al programa especial de procesamiento de Xen'le Son 0 A ver, yo digo Xen'le Son Saga, pero realmente Xen'le Son 0 Vamos a ver qué nos presentan Empieza fuerte, se ve que es bastante fuerte el... El video lo que me da la atención es que es 27 minutos, muy poquito, ¿no? Sinceramente muy poquito tiempo para un trailer, supongo Bueno, quizá como estamos acostumbrados los de Jenshin Que son más extensos Pero bueno, vamos a ver qué nos presentan How long can we stay awake Watch it all fall, yeah, we'll watch it all break How long till we all fade away How deep are we gonna sink Before we know it, we'll be loosing our dreams How deep before we all fade away So where do we go We drift, 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 we drift We drift, we drift, we drift, we drift, we drift, we drift We drift, we drift, we drift, we drift We drift, we drift, we drift, we drift Y'all know what to do Dra々s is the same Enable, the secret is our dream The dramatic, theiser woens are the same Theệux is the same The four buttons are the same The proof is the only possible It's like the magic Oh, the people who cannot let alone This world is the same I can't believe in the same desire Música You better run your body out of the storm Don't shoot the building in your head You better run your body out of the storm You better run your body out of the storm BELL 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 歡迎收看JQ林前瞻特別節目 大家好,我是你的朋友大偉哥 大家好,我是JQ林做人 正宇 剛剛短片點打鬥啊,真是張力十足,感覺爽極了 是的,在JQ林的開發過程中 我們努力想要做一款讓玩家爽的遊戲 就劇情來說,我們希望為大家帶來蜜欲理解 充滿張力的爽快故事 當然,大家想要的劇情跳過功能也必不可少 在JQ林中,我們覺得應當把選擇去交給玩家 無論多麼用心按摩的內容 大家都可以自行選擇 是接受還是跳過 這樣才爽 那具體劇情是什麼? 不要著急,看完這個短片 我們再來一起揭曉 A disaster that devours the world The Hollows What should you do If you're trapped in a hollow? Agele,拍攝 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 Apocaliptic Neverland Immersive Narrative Action-packed Novelty ¿Dónde te hice? Díste No sé qué escucha ¿Verdad? Bienvenido a Nuevo Eridu No sé si me oye, ¿no? No People que nos escucha ¿De cómo se escucha? ages de Oigne Ahora que esa es la idea es el viejo gracias el viejo de la vida ¿Verdad? De la vida al menos se convirtió KA ¿Dónde dice? Dice La idea es escucharte ¿Dónde dice? Ah, ya me acordé ¿Por qué? Bueno, perdón, chico Ya, ya Ya, ya, es que tenía subido el audio por el juego el otro día que grabé Y ahora se debe escuchar mejor Ahí se debe escuchar mejor ya mi voz ¿Por qué? ¿Puedo decir bailar? ¿Y por qué? Gráficamente se ve bonito A la madre, quiero a esa, me acabo de enamorar de la pelo rosa Quiero la pelo rosa Mira ese culazo, papá La tiburón, loco Esta fea, no me gusta Verga, esas tetas, no me gusta Puta madre, aquí sí me voy a guaypear horrible No, pero este es God War Esta, esta no Quita, quita, quita ¿Dónde hice? Dice Está bueno el sisi, ojalá me alcance el tiempo si no tocará dropear juegos Esa yo quiero a esta, guan Está guapísima, loco, ¿verdad? Me, waifu desde la beta, digo este... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice ese dicho? Ya se me olvidó, weón Este... Fan de ella desde la beta, weón No mames Desde antes le da probé esta, weón Esta también está buena Esta es la guapa la... la... la tiburón ¿Dónde hice? Uy, ¿cara? Dice Desde la cuna Esta también está guapa La otra también, uy, tan guapa la guapa, igual ya fue guapa, weón ¿Verdad? 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 El Y la pelorro, la pelor... la pelorro es tan guapa, weón Esa, weón De aquí, no, de aquí no, no Esa, weón No, de aquí no, no, de aquí no, no La pelorosa está en otro nivel, güey. El de los jugadores también son muy guapos. No creo que todo eso, ¿no? En el tema de la lucha de la lucha de la lucha, los que se mencionan siempre es el tema de la lucha de la lucha. ¿Qué es lo que se trata de la lucha de la lucha de la lucha? Primero, desde la lucha de la lucha, nosotros creemos que la lucha de la lucha de la lucha es una de las lucha de la lucha de la lucha. En el tema de la lucha, la lucha de lucha de la lucha y el áltre, y es un buen efecto de la lucha, y más de la lucha de la lucha y todo el destino, y es más de la lucha de la lucha. Y es decir, el último de la lucha de las lucha de la lucha es no se puede超ar el único lucha. Es decir, para que el lucha de la lucha más fácil de obtener la lucha, en el objetivo de la lucha, el sistema de lucha de la lucha, El equipo de la fuerza de la fuerza. ¡Suscríbete al canal! a la misma forma, por lo que le presentamos a una actitud de los jugadores y al igual que el jugador de jugadores también nos permite tener suficiente nos pusimos la cuenta de esto Todos los jugadores se pueden hacer fáciles de los jugadores y todos los jugadores se pueden hacer descarga de los jugadores ¡Cierto! ¡Hola! Soy Cedric Llen de la Cotopel solo solo en el juego de la joustilidad es no solo para que haya más amplificado para que la vida más amplia de los jugadores No te hice. No te hice. Aunque no hay tiempo. No, no, no. Yo creo que es Lucia, la que sigue de ella. Esa va a Lucia, ¿qué es la puerta? Mira esa frente, papá, mira esa puerta. La tiburón también tiene una frente bastante delantera. La cola de tiburón, me da risa. Es que esas mates son como fusionadas con… Uy, se le vio todo el fondo, eh. Cuidado. ¿Dónde hice? Dice… Esa fue la biblia. ¿Qué es eso? Sí, en las aplicaciones de formación, es un grupo más grande de 저는 personal herramientas de tecnología. En nuestro mundo en el día de vida, podemos encontrar las formas de formación junto a todas las soluciones de formación. ¿那 estos formacións de formación en la actividad? ¿Cómo se incorporará en la actividad? Конечно, en la actividad de formación, el formación no solo va a través de la forma en elино. En la actividad de formación, también viene a la redización de los prétivos. ¿Formacións de formación tan adorable como muy útil? ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! Para mostrar la mejor efecto, nosotros también tenemos un trabajo para el equipo de la mano. ¡Hasta la mucha energía! ¡Hasta la mucha energía! ¿Puedo hacer algo de lo que se ha hecho? No hay ningún tipo de hecho, solo para decirlo. ¡Oh! Me parece que tiene un tipo de habilidad. pero si bien que puedo hacer de ti y no puedo empezar a beber pero ¿Cómo earning a bambam chen? bambam chen主 a través de los juegos virtuales en la actitud de la actitud en el fondo de los experimentos de la actitud de la actitud de la actitud de la actitud a cabo balance de la actitud de la actitud, se divide también los virus que se genera de la actitud de la actitud de la actitud también hay que volverlas a la actitud de la actitud también hay que cambiar luego la actitud de la actitud de los títulos también pueden utilizar el tipo de las actitudes de la actitud ¡pumpe, paja! A ver si es bien, te pude... ¡Dalgué! ¿Tienes que se reír de la actitud? ¡Mira! Puedes escoger tu propio bambú Después de fallar tanto Terminas escogiendo el que quieres Me parece bien Donde hice Dice Hay evento web ZZZ creo Q Para conseguir materiales no sé Y algo así ¿Puedes hacer algo? ¿Por qué? Me parece que los dueños Muy bien ¿Puedes hacer algo? ¿Por qué? Es cierto Es una manera de hacer un acción Cuando la velocidad se desarrolló en el mercado Y other las cosas en el que se generó Luz Y en la cantidad de los tiempos, y la cantidad de las técnicas Por eso, cada vez que la mesa nos intentamos usar el más de la魅力 Y solo para poder usar la capacidad de las técnicas y que nos permite que el personaje de la película y que nos permite hacer una buena actividad y que nos permite que los tiempos más que el personaje de la película Y que nos permite que el personaje Todos sabés que el personaje sonido de la película y la serie sonido de la serie Ahora, ¿qué es lo que se dice en la película? ¿Esta nueva película? ¿Esta nueva película? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el cuerno? Ok Ya aplicó Time Mode Claro El resultado es la línea de la obligación. Nosotros hemos entregado un nuevo experimento de la campanita. Aparte de la guerra, nosotros hemos intentado desarrollar los aspectos de la campanita y también a un nuevo tiempo de la campanita. En el tiempo de la campanita, nosotros también tendremos como el tipo de campanita. ¿Por qué estos campanitos de campanita podrán ser un nuevo experimento de campanita? Esto es el objetivo de la campanita. Seguimos en cada grados de cada nivel. Nos queremos que se pueda dar la confianza de la campanita. Por lo tanto, es un gran gusto de la campanita. Nosotros tendremos en la campanita. a continuación de ganar de ganar un buen experimento. Bien, agradezco a mi compañero de compartir. Creo que los profesores de los profesores tendrán a continuación de ganar un beso. ¡Nos vemos juntos! He mencionado muchas cosas sobre la vida, pero me parece que no hay nada más. Yo me he entendido. Como he quedado así, me he enseñado por la vida de este año. Este es... La siguiente es preparada para ustedes un jugador de jugador. ¡Una una nueva jugadora para un jugador de jugador! ¿Una la jugadora que le manda a todos? ¡Ere un minuto en los ouos! Esto fue que estaba de la gente más divertida, jugador. ¿Era jugador bueno? Cogeos, me damos una cosa con la salud. Yo creo que no casi es muy divertida. ¿Por qué vamos los jugadores más divertidos? ¿Dónde está bien? La jugador es un jugador. ¡Susir! ¿Quién pílada, papá? Ahora, ¿cuál será el pílido? Ahora, ¿cuál será el pílido? ¿Cuál será el pílido? ¿Cuál será el pílido? Aarde puede original. ... ... ... ... ... ... ... El proyecto de la ciudad de la ciudad de la ciudad ya se ha desarrollado. ¡Suscríbete al Señor, no te pierdas! Desde que el juego ha pasado muchos años, ¡Jer翠林 se ha encontrado con ustedes! Como Jer翠林, me agradezco a todos los apoyos desde hace tiempo. ¡Vamos a dar cuenta de nosotros! ¡Suscríbete al Señor, más bien! ¡Suscríbete al Señor y acompañamiento! ¡Es nuestro apoyo más importante! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la comunidad de la ciudad! ¡Suscríbete al canal de la ciudad! ¡Suscríbete al canal de la ciudad de la ciudad! en la G.E.K.I.L.A. 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 ¡Ah, el día va el martes! ¡Bien! ¡Martes! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!